...de cara a la revocación de mandato, si usted plantearía al INE mejorar el proceso para la instalación de casillas... Ya van a ver ustedes, ¿cuántas casillas van a ver? Ahora para la próxima, van a ser muchos, muchas casillas. Y esto va a ayudar para que puedan votar más. Y no es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos, este... No tenían entusiasmo por esta consulta. Y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo. Pero no, ni se hablaba del tema. Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que regrese Jesús. No querían. Nada. Y los medios, silencio por completo. Pero claro, ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación? Que ellos eran los que mandaban antes. Ya lo he dicho muchas veces. No era el cuarto poder, el segundo. Y a veces llegaron a ser el primer poder. Ellos ponían a las autoridades, llegaron a poner a un presidente. Aunque parezca increíble. Acerca de lo que preguntas, yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Esto queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento y de esa manera vinculatoria. Pero de todas maneras, de todas maneras, es importante ya lo planteo. Ojalá y los legisladores puedan bajar esa cuota del 40 por ciento o modificar el día de la consulta. Y prepararnos todos, porque en marzo tiene que haber mucho más participación. Es la oportunidad de nuestros adversarios, de los conservadores.